La valoración de la lectura de la Constitución el próximo día 2, en este caso, pues hombre, yo creo que es un tema para conmemorar la Constitución española, no cabe la menuda que está enmarcado dentro de lo que es la situación en este momento que vive nuestro país y que, bajo mi punto de vista, pues estamos recibiendo muchas felicitaciones por parte de vecinos y vecinas de esta ciudad para este tema que, en cierta medida, es conmemorar nuestra Constitución con esa lectura de la misma, no solamente por los cargos públicos, que también estarán, sino por ejemplo, Consejo de la Juventud, Consejo de Adolescencia e Infancia, diferentes colectivos que van a participar o un vecino que quiera también realizarlo. El único que hace falta es que, lógicamente, se apunte en la página web y todo ese tema, porque, bueno, pues para darle un poco orden a la situación, empezaremos el día 2 a las 11 de la mañana y la previsión es que sobre la 1 de la tarde hayamos finalizado. También, evidentemente, están ustedes invitados e invitadas, por si alguno quiere también leer algún artículo, el que les toque, porque esto va a ir así, porque si no sería muy difícil la lectura a la carta, pues es muy compleja, ¿no? O sea, entonces, pues el que les vaya tocando, eso ya a unos, luego ese artículo, luego ese artículo le gustará más o le gustará, o le gustará, no, no. Yo creo que esa va a ser la, lo más, lo que va a estar, yo creo, la gente más pendiente. Sí le puedo decir que empezaré yo, por lo tanto, pues parece que ya eso está como más identificado. La idea es empezar yo, después, posteriormente, empezarán los portavoces de los grupos municipales, y bueno, así hasta terminar, lógicamente, los cargos públicos y posteriormente, pues ya se planteará, pues, el tema de los niños, los jóvenes o aquellos cianos que quieran acompañarnos, ¿no? Gracias.